Hola, yo soy Kat y bueno, esta es la tercera parte del mega haul acumulado desde junio, julio hasta pues ahorita diciembre y todas las cosas que les voy a mostrar, ya saben, les voy a dejar los links a las tiendas en la cajita de información y bueno, voy a empezar para que no se haga muy largo el video. Ok, la primera tienda que les voy a hablar es del estanquillo, la verdad, ahí compré lo que estuve utilizando para mi diario de navidad, que les voy a dejar el link para que vean qué colección le estuve utilizando, si es que aún no la han visto. Y bueno, en el mismo paquete recibí algunas otras cosas que había pedido en preventa. Voy a empezar con unos suajes, estos son de Paper Smooshes, estos no los he utilizado, son de hojitas, y la verdad es que me gustaron bastante estos y se los pedí a Tania y también pedí estos otros de Paper Smooshes, que son unas plumitas, estos ya los he estado utilizando, espero que aquí no se aprecia bien la figura. Son estos, y pues como habrán visto en los videos anteriores, pues he estado comprando varios suajes, entonces pues bueno, creo que también cumplí otro de mis propósitos del 2016, que era aumentar mis suajes. Compré también este sello de Honey Bee, la verdad es que esta marca la vi ahí en Contania, este creo que es el diseño Wonderful, pero está súper bonito, me encantó este la verdad por la tipografía, las frases, ahí ando aquí tirando, y bueno está súper bonito como para, ya saben, como para cumpleaños, porque tiene así como de confeti y tiene algunas frases muy bonitas. Y bueno, este la verdad es que me gustó bastante y últimamente he estado comprando también bastantes sellos, entonces también ya necesito aumentar mis tintas, yo creo que ese va a ser uno de mis propósitos para este año, aumentar las tintas que tengo, en Contania compré esta colección, que igual que en los anteriores ni siquiera he abierto, es de Fancy Pants, nunca había comprado un 6x6 de esta marca, había comprado otras cosas, y este, pero bueno, compré esta, la verdad de esta solo compré el 6x6 porque me gustaron los colores y como que quería utilizarla para el Smash o así, pero pues apenas la estoy abriendo, entonces, este bueno, pues se los voy a mostrar. Vean, es esta, están súper bonitos los diseños y el papel está como texturizado, entonces están muy padres, vean este foil, nunca me había tocado que tuvieran foil, los 6x6, vean este, está bonito, la verdad vean esto, este de mamá, está padre, entonces, de hecho, compré ahorita que vi este diseño, compré la washi tape, no sé si escucharon ahorita, se me cayeron las cosas, no sé en dónde quedó ahorita la washi tape, entonces, no se las puedo mostrar, pero es una washi tape un poco así de ancha, como de una, ¿qué se llama? como de una pulgada, más o menos, pero trae este diseño de corazones, entonces, está muy bonita la washi tape, vean este otro, y bueno, aquí ya se repiten los diseños, pero está muy bonito y también compré los die cuts, están súper padres, la verdad lo compré por las figuritas, no sé si se alcanza a ver, lo compré por esta frase, best friend, tiene algunos que dicen de mamá y así, entonces, está muy coqueta la efimera que trae, y obviamente con Tania compré, o sea, apenas se las estoy mostrando, la colección de Maggie Holmes, Gather, está súper bonita, no la he estrenado, o sea, así de mal estoy, no he estrenado nada de esto, ya lo quiero utilizar, y esta está súper bonita, vean los diseños, me encantó, esta onda de bailarina, es por femenina, ya saben, ella maneja generalmente algunos diseños muy similares, como las flores, el dorado, y esta onda como de ecléctico, me encantó esta, con estos marcos, está súper bonita, me gustaron los colores, sí hay colores que he estado utilizando más, pero eran este, de pajaritos, este también está muy padre, no, entonces estaba utilizando colores como el azul, el verde, el amarillo, entonces está bonita, me gustó la colección, no tiene patrones, este también está padre, sí me gustó, la verdad, este, es una colección muy bonita, vean estas letras, no las había visto, está súper bonita, vean unicornios, les digo que tengo algo con los unicornios últimamente, entonces, oh, y esta está súper bonita, o sea, es blanco y negro, pero está muy bonita, vean más tarjetas, y bueno, aquí ya se repite, ¿no?, está súper bonita, compré el chipboard, no tiene foil, tiene glitter, creo que aquí se alcanza a ver un poco, está súper padre, vean la guitarra, qué bonita está, las frases, el unicornio, está súper bonita esta colección, la verdad, me gustó bastante, compré también el 6x6, son los mismos diseños, no lo he abierto, pero son los mismos diseños, y la verdad es que rara vez tengo el 12x12 y el 6x6 de Maggie Homes, extrañamente, aunque me encanta, luego no compro los dos, pero de este sí lo compré, compré también los stickers, estos de frases, son súper bonitos, vean, me encantaron, igual tienen glitter, muy, muy padres, me compré el sello, la verdad lo compré por esta, esta corona, está, ¿no?, estaba bonita, el moño, las letras, el unicornio, creo que de todas estas figuras, el que menos podría utilizar es el de la bailarina, pero aún así está muy, muy bonito el sello, compré los, los teisels que les enseñé en el video del December Daily, y también compré la efímera, está súper bonita, se los juro, ya la quiero abrir, no he estrenado nada de esto, pero está súper padre, ¿no?, me encantó. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es de Cute and Pace, la verdad estuve pidiendo varias cosas en varias preventas que tuvo Sara, lo primero es este sellito, que lo tenía pendiente, creo que todavía no le llegaba cuando me entregó el otro que pedí, y bueno, ya es este, me gustó la verdad, porque es como de, no sé, está muy chistoso esta marca, está bonita, la verdad me gustó, compré también unos Doodle Pops de Doodle Box, compré una maquinita, unas camaritas, compré también otro roller, vean, este es de, para una agenda, y son estas las frases que trae, está bonito, realmente este año sí quiero como llevar más una agenda, entonces, pues bueno, por eso compré este, tampoco es como que haya comprado muchas cosas, no, solo compré este, y también porque hay unas frases que, bueno, podrían servir para otros proyectos, también ahí mismo compré esta otra colección, es de Halloween, o sea, no te sé desde hace cuánto que no hacía video, compré esta, está súper bonita, la verdad es que la estuve utilizando para hacer algunos dulceros y así, compré otra hoja, los stickers, y compré más, y bueno, compré los Daikos, entonces, pues bueno, este ya como que, ya pasó la temporada, aún así me queda bastante de este kit, porque no lo estuve utilizando como que bastante, así que pues yo espero que este año ya no comprar, la verdad es que Doodle Box en Halloween me gusta bastante por los colores y por esta onda como muy tiernita, entonces pues lo voy a guardar y para complementarlo, para ya terminarla este año, también tuvo preventas de Bella Boulevard y yo pedí, ah, se me olvidaba también esto, compré estos mini Doodle Pops de Halloween, compré también otro Daikos de Copos, que también lo voy a estar utilizando para terminar mi December Daily, y compré también estas que ya tenía ahí en oferta, que son unas figuritas para terminar mi álbum, el Gratitude Journal, que lo tengo todavía pendiente, entonces como es de otoño, pues por los colores sentí que combinaba un poquito, entonces pues ya, porque no tenía Daikos en el kit, entonces pues ya, para terminarlo y lo que sobre, pues ya guardarlo para este año. Y les comentaba que tuvo una preventa de Bella Boulevard, bueno, de Illustrated Fade, y pedí esta hoja, que es de bordes, de hecho esta colección que es Bright and Brave, solo pedí algunas cosas, pedí esta hoja, está muy bonita y la verdad la pedí si quería hacer para los layouts, como para utilizarla así, pedí la hoja de stickers y la verdad lo pedí por el abecedario, aunque trae algunas frases y así, ya saben que esto es como más en la onda como del decorar tu biblia y todo esto, pero pues aún así le quiero sacar provecho, sobre todo los colores, creo que me gustan mucho y compré el Block 6x8, nunca había comprado este tamaño, pero está muy bonito, digo aquí van a ver los diseños, son doble cara las hojas, pero están muy bonitos los diseños, entonces creo que se puede hacer bien algún layout, o incluso quiero hacer este año un álbum 6x8 en lugar de mi Smash, entonces pues creo que me va a servir súper bien y complementarlo pues con páginas normales o con tarjetas y así, entonces está bonito, digo no sé si se alcanza a ver que algunas hojas tienen color en el otro lado, ¿Ven? Tienen color, entonces está súper padre eso y aquí bueno ya se repite. Eso fue lo que compré de esta colección, también de Bella Boulevard compré esta colección que es Addison, está súper bonito también, está muy juvenil y no sé si lo notaron, y bueno también compré esta colección que es Addison, está muy bonita, muy juvenil y no sé si ustedes notaron que sobre todo a finales del 2016, pues vimos como que muchas colecciones que tenían, ya saben, como las plumas, entonces eso me gustó bastante de esta colección, está súper bonita, déjenmela abro, y bueno lo que me gusta de las nuevas colecciones de Bella Boulevard es que ya traen esta hoja, digamos que de portada, ya tiene un diseño en el otro lado, entonces puedes aprovecharla también, vean estas hojas traen dos del mismo diseño, vean esta de tarjetas, está súper padre, no sé, vean esta, está súper bonita toda, toda me gustó la verdad, vean esta como de triangulitos, y acá trae los bordes, está súper padre, vean cuadros negros, la música, bueno, los audífonos, de lunares, con más triángulos, están padres los colores, debo decir que son un poco estilentes, pero me gustaron bastante, esta creo que fue de mis favoritas, la de las joyas, y del otro lado trae puntitos negros, bueno, blancos en fondo negro, esta rosa, y vean esta, de las plumas, esta también me gustó bastante, y bueno, trae igual su hoja de stickers, con frases, figuras, palabras, trae algunos bordes, y bueno, el avancedario, entonces está bastante completa, y yo aparte compré los die cuts, son estos, están súper padres, lo compré por estos teléfonos, de algunas figuras, entonces está como, como muy moderna, y bueno, luego, tuvo preventa, de cartabela, está súper padre también, compré esta colección, Metropolitan Girl, está, es como bastante retro, creo que, no es como precisamente mi estilo, pero me gustaron los colores, está muy bonita, súper femenina, o sea, como muy a la moda, está, está bastante bonita, la verdad, y bueno, viene así, vean este, de, estas imágenes, están súper padres, digo, si a ustedes les gustó, esta onda como de la moda, y todo eso, esta colección, seguro les va a gustar bastante, me gustó esto, de los lipstick, los perfumes, los zapatos, no, vean, están súper bonitos, los diseños, vean este, con vestidos, líneas, zapatos, porque no sólo de scrap, se puede vivir, vean, me gustó bastante la combinación, creo que sí son colores, que me gustan, vean este con frases, hay otra hoja, que me gustó bastante, vean, con bolsos, están muy bonitos los diseños, ganchos, vean como patrones, esta creo que fue la que más me gustó, trae frases, como de personas importantes, en el ámbito de la moda, y está muy bonita, la verdad es que no, no sé cómo qué hacer con ella, vean, esta también me gustó, la de ciudad, está súper padre, este como, con ciudades, vean, otro mapa de París, este de tiendas, la verdad está bonita la colección, esta creo que sí, la compré por, realmente me gustaron los colores, y por eso la compré, no fue así como que me encantara, y bueno, sus stickers, me gustaron los stickers, trae bordes, las figuras, ya saben, pero me gustaron, porque son como, obviamente, todos de moda, zapatos, vestidos, los maniquís, lentes, joyas, y toda esta onda, está muy, muy padre, y también de esta colección, compré el chipboard, entonces está, está bonito, no sé si se alcancé a ver, y bueno, y bueno, después, y bueno, otra preventa, de Simple Stories, y bueno, yo compré, esta colección, que es, The Reset Girl, ella, me parece que la chica, diseña, como, cosas para agenda, y así, entonces, los diseños, que se ven en esta colección, pues, están como, enfocados más a eso, pero, pues, yo compré el, el 6x6, porque me gustaron los colores, también, no sé si se nota, la gama de colores, que me gusta, pero, está bonito, es doble cara, ay, ya se sacó una hoja, es doble cara, casi no compro doble cara, pero, están bonitos los diseños, vean, aquí ya voy soltando yo, todas las hojas, pero, están bonitos, los colores, vean estos pajaritos, están súper bonitos, algunas tarjetitas, vean, más tarjetas, tarjetas, ¿no? O sea, son los mismos diseños, que vienen en el kit, del 12x12, son estos, compré este, compré también, como lo quiero, como para hacer layouts, o algo así, compré también las hojas, pues, como las básicas, digamos, de la colección, ya ven que siempre stories, y algunas marcas, sacan sus hojas, como, básicas, la verdad es que, yo pedí este, porque, ahorita van a ver, pensé, que venía así, como viene aquí, pensé que, era este diseño, y del otro lado, ahora este, así, ¿no? O sea, que este era un lado, y este era el otro lado, yo pensé que era así, y por eso lo pedí, pero no, realmente, los diseños son así, o sea, de un lado, y del otro trae el color, y así, creo que me hubiera gustado más, como yo pensé, qué era, pero, aún así, están bonitos los papeles, ¿no? Vean, trae algunos en blanco y negro, ¿no? O sea, están bonitos, este creo que fue, mi favorito, y aparte, como trae esta onda, como de, de creatividad, y crea, y todo eso, pues también se puede adaptar, a alguna página, que le dedique al scrap, o algo así, compré, compré también, la hoja de stickers, ¿no? porque no quería, toda la colección, solo quería, para hacer algunos, algunas páginas, entonces, pues, me gustó mucho, el abecedario, y bueno, las figuras que trae, también me gustan, estos pajaritos, hexágonos, los títulos, las frases, ¿no? Están, están muy bonitas, y también compré, el, chipboard, este chipboard, ahí ya se están zafando, pero, en algunas partes, trae, foil, creo que no se alcanza a ver, que tiene foil, entonces, sí, está, súper bonito, también, este, y bueno, lo último, que le compré a Sara, fue este, está, bellísimo, hace mucho, que no compraba, de esta colección, bueno, de esta marca, Mambi, está súper bonito, hay todas, o casi todas, tienen este diseño, de foil, me encantó, la gama de color, este, como rosa, durazno, así, con negro, gris, está súper bonito, y como les comentaba, algunas tienen, foil, no sé si se alcanza a ver, que tiene foil, lo tienen plateado, vean estas, está súper bonito, el diseño de las hojas, y por ejemplo, esta, no tiene foil, pero aparenta, que lo tiene, no sé, por el, el sombreado, en los, en los puntitos, pero está súper bonita, o sea, los colores, es un poco sobrio, tal vez, para, dependerá de los gustos, pero está, súper bonita, vean, esta también tiene foil, está, muy padre, vean esto, cuando vi esta, me encantó, porque recordé, las florecitas, que tiene mi amiga Mitch, en las maderitas, están súper padres, ¿no? quedaría perfecto, para esta hoja, o incluso, puedes recortar las flores, o sea, hay muchísimas opciones, vean estas, estas rosas, están padrísimas, tarjetas, ¿no? tienen foil, algunos diseños, como muy sencillos, pero están, o sea, también me gustan, como para utilizar, en, en otros proyectos, pero están, bastante bonitos, los diseños, los colores, me gustaron también, vean esta otra, igual con, con tarjetas, creo que quedarían padres, como para un mini álbum, yo casi no hago mini álbums, pero, creo que quedarían padres, vean esta, con foil, eso sí tiene foil, en todo, está padre, y bueno, eso es, lo que compré, con, Zara, y bueno, voy a continuar, también, con otras cosas, que pedí en Scrap Tools, ellos tuvieron, unas ventas, entonces, voy a comenzar, tuvieron en preventa, esta marca, de suajes, yo pedí estos dos, obviamente, pedí un flamenco, y este, de, calavera de azúcar, entonces, lo que voy a usar para, mis proyectos de, de Halloween, de Día de Muertos, y esto, pero, se me fue rapidísimo el tiempo, y pues, ya ni, ni, me dio chance, de utilizarlo, pero, digo, ya tengo muchos dice, para estrenar, compré también estos, eh, clips de camarita, de hecho, ya usé uno, están, están bastante grandes, entonces, pensé que eran más chiquitos, pero, me gustaron mucho, compré también, estos charms, de Pink Paisley, están bonitos, me gustaron bastante, compré también, estas, plantillas, que son de Sue Easy, para, pues, para hacer las figuras, las costuras, compré esta, que es la de figuras, y esta, que es como, de figuras, como, básicas, por así decirlo, no sé si se alcancen a ver, creo que no se alcanzan a ver bien, déjenme, a ver si con esto, vean, aquí ya se aprecia un poquito más, la de las figuras básicas, y esta otra de figuras, compré estas dos, porque, pues, ya estaban en, en descuento, compré también, este, un kit, bueno, un paquetito, que armaron ellos, de hojas, es de esta colección, de Bella Boulevard, Just Add Color, y la verdad, yo la vi cuando estuve en preventa, ya, hace bastante tiempo, no la pedí, pero está bonita, me gustó, entonces, vean, este me encantó, esta está padre, como para, me gustó como para cortar las frases, bueno, y ponerlo en el, en un layout, esta de flores, también me gustó bastante, del otro lado, tiene estrellas, y, el paquetito, bueno, este kit, que armaron, traía esta hoja, como de plástico, que tiene figuras, la flor, está bonita, compré también, este, unas hojas, que de hecho, en el video que hice, con Scraperas Unidas, que les voy a dejar el link, en donde les hablaba, de la Fuse, les comentaba, que quería comprar, estos papeles, que sacó, We Are Memory Keepers, que son, especiales para la Fuse, entonces, me compré seis, compré, dos de los diseños, que tenían, este otro de corazones, y compré, esto, entonces, si son como, plastificados, por así decirlo, este, pero entonces, ya les estaré, también compartiendo, la reseña, de cómo, cómo me fue con ellos, y pues, para, eh, utilizarlos, también pedí, la efimera, que viene, especial, aquí viene, para la Fuse, entonces, trae varias figuritas, como para, solo utilizar, pues, la herramienta, no necesitas, pegamento, o así, entonces, también, lo tengo pendiente, se los quiero compartir, y, por último, con ellos, tenía pendiente, la entrega, de este, de este blog, de hecho, ya lo estuve utilizando, es, de Daycats, with a view, y, obviamente, tienen, varias hojas, foil, de hecho, desde la portada, y, bien, aquí ya, estuve utilizando, bastante, pero está, muy bonito, muy bonito, el acabado, no, entonces, los diseños, también, están, bastante bonitos, yo lo pedí, porque tenía, pensado hacer, otras cosas, para mi mamá, pero, pues, al final, ya no lo, lo usé tanto, entonces, pues, lo voy a guardar, para este, para este año, es una gama de color, como un poco sobria, pero está bonita, no se ve como, tan navideña, como, podría esperarse, pero, si, tiene los toques navideños, este, me gustaron los colores, a pesar de que, ya saben, yo andaba, en, en el, en modo, todo pastel, y así, por mi diario de navidad, pero está bonita, vean, esto también está súper padre, creo que fue de mis favoritas, está súper bonita, me han estado, tanks, con pinos, la verdad, está muy bonita, creo que todos los blogs, de esta marca, me han gustado bastante, sobre todo, por los toques, en foil, y bueno, esto, es, lo que tenía pendiente, en, scrap tools, y ya por último, para cerrar, todas las compras, pendientes, del último medio año, pues fui a la, a la crop, en, que organizó, Art Scrap, por motivo del diario de navidad, entonces, pues ahí estuvo también vendiendo, algunas cosas, este, Sara, de Cute and Paste, y también, Diana tuvo algunas cosas, como de, de su venta, como de, sus materiales, yo compré, estos stickers, se los compré a Diana, y ya está, Gracias por ver el video.